Bueno, pues ahora sí ya llegué de la escuela, ahora sí vamos a jugar unos cuantos nivelicos, porque estoy ansioso de veras. Vamos a poner Demons y Insane Demons, porque soy Hardcore. ¿Qué? ¿Qué? ¡Extraño los viejos niveles! ¡Ya no hacen niveles como estos! ¡Extraño la 2.0 y la 1.9! ¡Las mejores épocas del GD! ¡Ya sé! ¡Voy a jugar un nivel! ¡Voy a jugar uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya reducí esa cosa! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ya tengo media hora que quiero echar una miada! ¡A ver, voy a prender la luz del baño! ¡Ah, caray! ¡Oye, qué rápida es la luz! ¡A ver! ¿Voy a apagarla? ¡Voy a prenderla! ¡Apagarla! ¡Prenderla! ¡Apagarla! ¡Prenderla! ¡Esto es muy rápido! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaaaaah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, maldita sea! ¡Pégale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Bes a Closes! ¡Ese, maldita maestro! ¡Ah! Ôh! ¡Sí, voy a hacer esto en mi gobierno y así! ¡Ah! 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 Un gordo beso 100 likes para la siguiente parte